¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Karo, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como ya saben, hoy es lunes de reseña y les venía haciendo muchísimas reseñas de bases y esta vez decidí cambiar, bueno, más que nada porque ustedes me lo habían pedido mucho y era, Karo, por favor, habla o cuéntanos de los nuevos labiales de Sami. Si bien esta marca, que es colombiana, hace poquito sacó unos labiales metálicos, mate, pues ya sacaron sus nuevos labiales líquidos, cremosos y mate. Así que esos son los que estaremos viendo el día de hoy. En este video tengo que contarles que yo en este momento tengo dos cuadros, cinco de los nuevos tonos. Si no estoy mal, me faltan dos, creo que son siete. Y les cuento que dos de estos labiales me los enviaron los de Sami con un detallito que me enviaron hace poco. Como me enviaron dos de sus nuevos labiales, los otros los compré yo por mi cuento. Y estos fueron los dos tonos que ellos me enviaron, que es el tono... Ah, no, este no, perdón. Este, a ver qué se me hizo. Este, este. Este rojito, que es el red velvet, y este que es como un rosita que se llama nude and sexy. Y ya nosotros, como les dije, yo fui a una distribuidora y los compré porque obviamente quería hablarles de los labiales, pero quería tener varios tonos para mostrarles pues cómo se ven aplicados y no simplemente quedarme con los dos que me enviaron. Para empezar vamos a hablar muchísimo o extendernos muchísimo sobre un labial porque realmente no hay mucho que decir. No hay mucha información. Yo miré en su página de Instagram y lo que dice allá es igual que lo que trae aquí el labial. En su presentación que solamente dice Sami, labial líquido, mate y cremoso. Entonces básicamente viene de esta forma, a ver, creo que sí, ok. Viene un tubito transparente donde se puede ver el color del labial, la tapita negra y me parece que la presentación está bonita, normal, muy parecida a la mayoría de los labiales líquidos, mate y traen acá una etiqueta con el nombre, el lote y el contenido que son 2.5 gramos. Acá a un ladito tengo uno de Colourpop que lo podemos comparar, es muy similar, la única diferencia es que los de Colourpop tienen su tapita acá plateadita y eso los hace ver como un poquito más elegantes y toda la cosa, pero en tema de presentación me parece súper bonito. Sacaron, como les digo, 7 tonos o por lo menos eso fue lo que vi en la página. Obviamente los colores se los voy a estar poniendo ahí en el momento que yo me los vaya aplicando para que ustedes los vean bien. Obviamente no los voy a pronunciar todos. Me faltaron dos, que es uno como fucsia y otro un rojo, pero no como este rojo que tengo acá que es el red velvet, tiende a ser un poquito fucsia. El otro rojo es como entre rojo y vino, que es demasiado lindo, pero si no lo vi seguro me lo hubiera comprado, pero no lo había cuando fui a comprarlos. ¿Cuánto me costaron? Me costaron 10 mil pesos colombianos. Fui primero a una distribuidora que queda en un centro comercial y me compré uno nada más y me costó 10 mil y yo dije probablemente lo encuentre en un remate más barato, pero no. Ok, acá tengo el precio. En la distribuidora que lo compré fue en Skin y dice 10 mil pesos. Luego fui a otra distribuidora que no queda en un centro comercial y me cobraban 10 mil y 100, o sea que básicamente creo que ese es el precio regular. Ustedes saben que eso varía mucho, depende de la ciudad, donde ustedes lo compren, etc. Bueno, quiero abrirlo para mostrarles cómo se ve el aplicador. Es el más común, el que viene así en forma de diagonal, para que te quede más fácil al momento de aplicártelo. Me parece que la aplicación es súper fácil, creo que con una capa es más que suficiente. No tuve que retocar, algo que me sorprendió fue con este color que tengo aplicado, que es el más fuerte o uno de los más fuertes. Y normalmente con estos colores, especialmente tonos así morados y violetas, no es suficiente con una capa y tienes que pasarlo otra vez porque quedan vacíos. No me pasó con esta, así que prueba superada porque eso pasa con casi todas las marcas estos tonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo digamos que los puse a prueba El rojo y uno de los claritos Los primeros que ellos me enviaron Estos dos Me los he aplicado los dos Salí, comí Y sí se caen obviamente con la comida Ustedes saben que si la comida es muy grasosa Eso siempre va a pasar No son los super super mate Que te van a durar mucho Los que más me duran son los de Colourpop Y aún así también se me caen Si como algo grasosito Y con el que más como que se me cayó Fue este super clarito Creo que es el más claro Que es el Naked Que es super pálido Pero el tono es demasiado lindo Y claro al comer pues se borra Y como es un color muy similar al de los labios Entonces se pierde un poco Igual a ellos no están prometiendo Que nos dura tanto tiempo Ni nada Simplemente dice que son labiales líquidos Y cremosos Sí creo porque no son Ni tan líquidos como los de Colourpop Ni tan cremosos como otros Creo que la descripción está bien Y sí son totalmente mates Se demoran por ahí un minutico para secarse Que si te refiero o no Vamos a hacer la prueba con este Más Uno de los más fuertes que tengo Ok aquí creo que Fue algo mínimo Y eso que porque Como que puse la parte donde tenía La saliva Pero no No transfiere Puedes estar tranquila En cuanto al olor Tiene un olor rico O sea a mí normalmente me gustan Los labiales que huelen a algo Estos huelen un poquito A dulce creo No es O sea no bueno No tanto a dulce O sea entre dulce Pero también se le siente un poquito alquímico Pero no feo O sea normal Pues no me siento como algo fuerte Quiero hablarles un poquito de los tonos Pero antes de eso Espero que me disculpen Si están sintiendo muy fuerte la lluvia Pero es que esta calle es de un agua cero Y de verdad no puedo esperar que escante Porque si no me voy a quedar aquí todo el día Y no grabo Y bueno Les quiero decir que En cuanto a los tonos Mis favoritos hasta ahora Son este A ver esto A ver estos dos Estos tres Que creo que son los más claros Este que ellos me enviaron Ah no no este no me lo enviaron Ellos Este lo compré yo Que se llama Brown Sugar Y me gusta mucho Porque es súper parecido A este color pop Que tengo acá Que se llama Bumble O Bumble No sé bien la pronunciación O sea El del color pop Es un poquito más claro Pero de verdad Que eran un tono Un subtono Muy similar Y yo cuando lo vi Dije Tengo que llevar este Porque es muy parecido Otro de mis favoritos Es el que ellos me enviaron Nude and Sexy Que es un tono rosita Y pues con su nombre Lo dice Nude Pero no súper pálido Entonces les favorece A la mayoría Porque es el típico Labial que debemos tener Todas en nuestro kit De maquillaje Y este otro También es Nude Que me gusta Que es el Naked El súper súper clarito Me gusta A pesar de que hay que tener cuidado Porque este sí es un labial Súper pálido Y no a todas Nos va a favorecer Me gusta muchísimo De verdad Que queda muy natural Se parece mucho Al tono de mis labios Entonces como No necesariamente Tengo que hacer un maquillaje Súper fuerte Sino que si en un día Me quiero resaltar Un poquito el color De mis labios Este Obviamente Los colores fuertes También me gustaron Pero digo yo Que estos serían Como los que yo más Voy a estar usando Por esta temporada Porque yo tengo así Como épocas Donde me enamoro De los fuertes Otras épocas Donde estoy así Súper nude Eso es una locura Y bueno Otra cosita que les debo decir Es que al momento De retirarlos No los logro retirar Así solo con la Con la toallita Hay unos labiales Que los retiro fácilmente Así solo con la toallita Desmaquillante Este si le tuve que aplicar Un poquito de desmaquillante Usé este de la marca Dems Que es el que uso Para labios y ojos Y bueno Ya con esto es súper fácil Pero eso es bien Porque pues si se retira Solo con la toallita Significa que No dura tanto Y en realidad Estos si duran Simplemente es con la comida Como pasa con todos Y bueno No tengo nada más Que decir al respecto A veces si se me olvida Y cuando edito el video Yo subo y dije ¿Por qué no dije esto En el video? Así que estén Bien, entre en los comentarios Por si se me olvidó algo Ahí lo estaré poniendo Pero Simplemente quiero Recalcar Que Últimamente Las marcas colombianas Me estaban sorprendiendo De verdad que En cuanto a Labiales Siempre se han lucido Ustedes saben que yo Amo los labiales De marcas colombianas Pero ahora Están como Al mismo nivel De las marcas extranjeras Esto es un labial Perfectamente Que Lo puedes conseguir En otro país Muchísimo más caro Y eso es lo que me gusta Que son económicos Y tienen una presentación bonita Y los colores De verdad que yo comparé Estos con muchos De los que tengo De color pop Y los colores Son casi que igual Sino que pues No quería ponerme A compararles Todos Porque pues de verdad Me iba a quedar Demasiado Y bueno mis chicas Esto fue todo Pero de verdad Que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canalecito De nuevo De hecho Activar la campanita De notificaciones Y me ayudaría Muchos de los que Un dedito arriba Recuerda también Revisar la cajita De descripción Porque ahí te dejo Información De los productos Que uso O algunas otras cositas Que les pueden interesar Ahora sí No siendo más Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos En el próximo video Chao Chao